¿Quién le dio los hongos al Dios que nos hizo? ¿Quién me da respuestas para este misterio? ¿Quién puso elefantes en mi cobertizo? ¿Qué hacen tantos vivos en el cementerio? ¿Qué haces en mi vida dándome instrucciones? Búsquete un oficio, yo no tengo dueño De pintar grafitis con dos corazones Búsquete un idiota manso, yo gareño Ganas de huirte aquí, sé lo que hay que hacer Para alargarme de una vez a otro planeta Ganas de huirte aquí, de no volverte a ver Meter mi vida y mi locura a esta maledad Tengo algo de inglés para pedirme un trago Puso el castellano para pagar la renta Puso el castellano para pagar la renta Nada, nada que aferrarme todo lo perdí El oro y la mierda siempre los confundo Ganas de huirte aquí, de no volverte a ver Sigue con tu vida, sé feliz por mí Ganas de huirte aquí, sé lo que hay que hacer Para alargarme de una vez a otro planeta Ganas de huirte aquí, de no volverte a ver Vender mi vida y mi locura a esta maledad Ganas de huirte aquí, sé lo que hay que hacer Para alargarme de una vez a otro planeta Ganas de huirte aquí, de no volverte a ver Vender mi vida y mi locura a esta maledad Ganas de huirte aquí, de no volverte a ver Gracias por ver el video.